Con este tipo de fondo que preguntaron en el video anterior que no lo firmé completo sino simplemente una parte que no se vaya como ven acá le pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varillas así lo distribuimos Hola, hola, ¿cómo andan amigos del canal? Bueno, en el video de hoy les voy a estar explicando cómo realizo la base o el fondo de una canasta tipo matera de un canasto paramandado o de un canasto con una forma que no sea redonda, rectangular así que bueno les estoy mostrando acá cómo parto las varillas se toma como base una varilla de más de 30 centímetros la cual se trata de que las compañeritas sean casi el mismo grosor el mismo tamaño lo mismo pasa con las varillas más cortas que son de 20, 25 centímetros como ven procedo a perforar las varillas cortas e introducir las varillas largas por el orificio que hace el cuchillo es un cuchillo mocho no tiene punta pero que a mí me sirve para poder perforar las varillas se trata de que estas varillas no sean ni muy gruesas ni muy angostas que tengan un término medio que puedan soportar el peso determinado se puede hacer con varillas gruesas pero van a tener que hacer mucha más fuerza a la hora de trabajar con ellas cuando haya que torcerlas y si son muy angostas se puede deformar el fondo así que se trata de que sea un término medio al igual con el gruesor de las varillas largas vieron yo pasé una varilla para ver cómo quedaba presentado a ver si me quedaba bien esa varilla o bien cortaba una varilla más larga corté 7 varillas cortas de 20 a 22 centímetros y después utilicé cuatro varillas largas las cuales una vez que perfore y pasó una de ellas como ven ingresan todas las varillas y después una vez que está colocada introducida la varilla larga por las más chicas procedemos a separarla y la separación que tiene que haber es imaginándose el fondo que queremos realizar no es cierto espero que se entiende la explicación seguimos trabajando para hacer este tipo de trabajo de cestería no hace falta mucho mucho material si es fundamental el mimbre pero después de herramientas no hace falta mucho es una tijera un cuchillo un partidor manual o casero es el que estoy utilizando en este momento para partir la varilla trato de que de hacer todos los pasos en un video pero muchas veces se pone extenso el video así que es por eso que omito muchas veces todo el trabajo que se hace y lo mismo que se acelera para que no se aburran y hay gente que le interesa aprender completo la realización de un fondo y hay otros que ya tienen un poco de experiencia y desean aprender otros pasos que son un poquito más adelantados como ven con el mismo cuchillo procedo a limpiar la varilla la cinta que saco la parte de adentro el corazoncito que le digo yo para que tenga más flexibilidad queda la fibra para trabajar espectacular bueno una vez que finalizamos colocando y separando las varillas procedemos a presentar la cinta la parte más gruesa de la cinta en este caso ingresamos por uno de los orificios de una de las varillas más cortas como ven apretamos con la mano adentro sujetamos y empezamos a envolver el canasto a darle la forma con eso ya sujetamos que no se desarma y bueno volvimos para atrás y empezamos a pasar uno por uno la cinta siempre que vaya quedando cruzado todavía no pasamos por entre las varillas que están juntas sino simplemente estamos marcando el fondo espero que se entienda esta parte como ven pasamos apretamos ahí y giramos giramos y bueno como ven tratamos de que vaya quedando apretado y al mismo tiempo que no se que no se achiquen las varillas del medio o sea que no se ajunten no se junten empezamos a pasar y una vez que pegamos toda la vuelta completa y vemos que se cruzó toda la vuelta completa como ven pegó toda la vuelta completa se cruzó bueno ahí si empezamos en este caso vamos a mezclar sin cinta pero comenzamos a trabajar nuevamente pero ya en esta oportunidad comenzamos a abrir las varillas empezamos a darle la forma pero abriendo las varillas bueno ahí les quiero mostrar la diferencia entre un fondo redondo y este fondo que es totalmente volado se ve la diferencia entre uno y otro incluso hasta el tamaño bueno ahí empezamos a abrir siempre sujetando de abajo como ven si no se empieza a juntar las varillas bueno acá vamos con este tipo de fondo que preguntaron en el video anterior que no lo firmé completo sino simplemente una parte que no se vaya como ven acá le pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 varillas así lo distribuimos le pusimos 4 varillas largas acá afuera este es relativo tiene casi 40 centímetros por 25 después igualmente si nosotros lo queremos hacer más corto cuando vayamos cerrando va moviendo y midiendo bien el ancho y el largo porque se puede cortar lo que iba a costar si iba a ser alargar pero cortar si se puede así que comenzamos a abrir las varillas de a poco miren a pasar la la cinta con intermedio y apretado uno si uno no seguimos abriendo de a poco la cinta no se venga a ver si venga tiene que estar húmedo como siempre decimos lo metemos ahí ahí como ven para que quede impar y seguimos tejiendo esto se va a tratar de de aflojarse pero traten que este no se venga artesanía en ¡Mmm! ¡Mmm! ск ¿Vieron cómo va esto? Cambiamos de color y... Y seguimos trabajando. Esto está en remojo, así que hay que pegarle una pasadita para sacarle una parte que se puede llegar a secar. Ya estamos llegando al cierre de nuestro fondo. Se engancha así. Un poquito. Apretamos. Apretamos que ahí, para abajo, esto. Bien. Bueno, ahora hay que medir. Es lo que yo les decía de esta parte. Esta parte de acá va en gusto. Entra el termo, la botella, lo que tenga que entrar. Esta parte de acá va en gusto. 30 centímetros. Lo cerramos ahí y ya queda, o bien podemos seguir, 30 por 20. Bueno, acá me falta un poquito. Le vamos a meter una cinta más y lo cerramos, ¿sí? Esto se puede cerrar con miembro entero, con miembro partido. Acá tenemos, unas varillitas. Bueno. Le voy a estar mostrando cómo se cierra. Lo vamos a hacer primero de A2, ¿sí? y Ahí esta. Este es el fondo de una canasta de mandado o de un canasto matero, ese es el diseño que se debe realizar. Este es el fondo, miren, vieron que es igual, esto todavía falta terminar. Ahora voy a hacer las manijas y se las voy a estar mostrando en los próximos videos. Este es un poquitito más chico, aunque esta casi igual, vieron. Así que bueno, espero que les guste el video, lo compartan, le den un like amigos, vieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!